Vibra. Vamos a hablar de las apps de citas, pero no lo vamos a hacer solo nosotros. También le preguntamos a diferentes generaciones sobre las apps de citas. Escuchen. En búsqueda del santo grial del conocimiento, en Vibra en las Mañanas, nos hemos dedicado a consultar a la principal fuente de sabiduría del universo. El humano. Personas como tú o como yo. Responden en exclusiva para Vibra en las Mañanas. Preguntas de generación en generación. ¿Ha salido con alguien por medio de una de citas? Generación adulta. No, nunca lo he hecho y no lo haría. Me parece demasiado osado. Contemporáneo. En lo personal, no. Nunca he ni siquiera descargado una aplicación de esas. Personalmente, pienso que esas apps es como para gente ya de verdad que no sé, como necesitada de gente, necesitada de buscar pareja, novio, no sé. O sea, en lo personal, yo pienso así. No lo haría tampoco porque, pues, en el país en el que estamos, no sabemos con qué personas nos encontremos, sin conocernos, pueden aparentar una vida bien, una vida perfecta o uno puede ver fotos en Instagram o cosas, una vida bien, pero pues realmente, realmente no sabemos. Entonces, no, no, no me interesa tampoco, pues, como ese tipo de citas por medio de app. Generación Centennials. No, porque siento que no son seguras. He visto muchísimos casos de personas a las cuales les pasa inconvenientes por medio de estas citas y no me siento cómoda usando ni siquiera una aplicación, nunca la he descargado, no. ¿Crees que se puede encontrar el amor a través de app de citas? Generación Adulta. No considero que sea, que sea un amor verdadero, sería más bien como un juego. No, que seas tú, nadie en salón nada. De buscar algo, pero sin ser sincero, no, no, la verdad no creería que fuera sincero. Contemporáneo. Yo creo que sí, yo creo que sí se puede, yo creo que un porcentaje grande, un 1% puede pasar, puede pasar que sí coincide. Un 1% grande, un 1%. Generación Centennials. Diría yo que sí, podría, pero no creo que sea la mejor manera, o pues a partir de mi punto de vista no creo que sea como lo ideal. No me gustaría conocer a alguien por medio de una app de citas. Oigan, los que están pasando, no, si yo no escogente que ha conseguido, claro, yo tengo un amigo que ha salido con el mundo entero a través de citas y ahora tiene una novia. Pues yo no me, pues a mí no me daría miedo, pero, pero sí funciona. Yo conozco mucha gente que lleva años en una relación con una cita que hicieron en, 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 en Tinder o en Bombo el B. Yo conozco mucha gente que era tumbada. Yo lo que digo es que, es que David, por ejemplo, confía en el algoritmo para que le ponga música, para que haga un montón de, el algoritmo los cuadra todo. ¿Por qué no confiar en el algoritmo para que nos presente a alguien compatible? Maxito, porque las personas no son robots, ni son presos. Ay, que no, pero, ay, Dios, es un algoritmo. Lo deben tener súper estudiado. Ese algoritmo sí que lo debe tener súper estudiado. Y además, yo le digo a la que tiene miedo que, no sé qué, que Tinder, por ejemplo, está ligado con Facebook. Entonces, cuando uno ve a una persona y le dice cuántas, cuántos contactos en común tienen, y usted puede ir a averiguar. Oíste, Nubia es amiga tuya, ¿sí o qué tal Nubia? Algo así. O sea, yo lo que sí creo de lo que dice Max es que es el nuevo bar. O sea, que si la gente hoy en día sale y quiere conocer gente y no empieza, o sea, y no está en el mundo de las apps, supongo que cuesta mucho más porque yo no sé cómo se relacionará a la gente. Y si todavía uno sale a un bar de un hotel y conoce a alguien, no lo sé, no estamos en el mercado. Pero supongo que la vida es diferente, ¿no? Que ahora es diferente. No sé, yo no uso apps. Si Juan Carlos antes me decía, Max, te voy a presentar a una amiga que se llama Tulia, y yo salía con Tulia sin conocerla, ¿por qué mi amigo ahora no puede ser ese robot? Oíste, te voy a presentar a una amiga que es compatible, se llama Tulia, escribirle a ver si te acercas. ¡Ay, eso era chévere! ¡Es la misma pendeja! Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. ¡Feliz Navidad! Tenemos opiniones sobre los amores a través de las apps. Hola amigos, buenos días. Sí, claro que sí, las citas por las aplicaciones funcionan. Yo tengo mi pareja hace siete años. ¡Testimonio! Nos conocimos por medio de una aplicación y todo se dio de la mejor forma y hemos sido muy felices. Mi corazón nos late. ¡Ah, tremendo! ¡Testimonio de vida! Es que además debe ser más sencillo por una app que salir a un lugar a conocer a alguien. Bueno, no sé, lo que dice Max, el algoritmo, la interacción, no sé. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que un primo les presente a un galán que diga que lo conoció dónde, que es de buena familia y eso? ¿O en la barra de un bar que a alguien agradable se les acerque y no hayan las visitas reglamentarias? ¿Pero eso también sigue pasando? ¿Que a la persona se le acerquen a uno en lugares? ¿Eso pasa? Sí. Yo lo que digo es que la aplicación lo único que hace es poner dos caras compatibles de frente. Pero no se vea tan lejos, Max, y que de hecho ahorita que están dando el documental este de Megan y Mar... Sí, Megan y el Príncipe, dijeron que se conocieron por Instagram. Sí. O sea, le habló tal y empezaron a hablarse por Instagram. Él le escribió. Pero porque ya tenía una foto con un amigo de él. Claro, pero... Y le preguntó al amigo, le dijo que si la conocía, que sí, le dieron el Instagram y empezaron a hablarse por ahí. No, es que la época nuestra era muy dura. Imagínense uno conocer a alguien y al otro día no poder escribirle. Yo sé, yo sé, no importa. Pero lo que quiero decir es que, imagínense uno no poderle escribir al otro día a la persona que conoció por WhatsApp, sino tener que llamar a una casa. Es que la época, bueno, era así. Era duro. O sea, tú tenías que llamar. Mi Tinder era el cachetón. El cachetón era el portero del edificio de la universidad donde yo estaba. Entonces, el cachetón, como era el portero, yo le decía, oíste cachetón, aquella psicología como se llama. Y el cachetón me hacía el cuarto. Claro, ahora... Y él te decía, si hay match. Ahí vas. Claro, pero es que lo que yo digo es que es igual porque pone a las personas sin conocerse de frente a que hablen. Y después de la hablada es que uno toma la decisión. Sí, claro. Yo sí, sí, yo no. Si el galán es un baboso y dice pendejadas en el chat, pues ella le deja de hablar. Claro, que es lo mismo que en un bar, babosos hay en todo lado. Exacto. Hay otra opinión a través de nuestro WhatsApp. Hijos de Vibra, buenos días. Con respecto a lo de las A para conseguir amor, les cuento mi historia. Yo conocí a mi esposo por una aplicación. ¿Cuánto testigo? ¿Cuánto testigo? Ocho años. Se llama tú. Y por ahí nos empezamos a hablar y eso y llevamos ocho años de matrimonio. Tenemos un hijo y bien. O sea, me parece bien. ¿Cómo le pusieron bómbolo? Es, depende cómo lo ve a cada una de las personas. Mi corazón no late, vibra. Hay mucha gente que le ha funcionado. Sí, increíble. Y hace tantos, vas a ser víctima, pero hace ocho años. Es más, Nata lo dijo una vez y todo, hay amigos de Tinder. Si no funcionan, hacen una red de amigos ahí. Bueno, y creo que Ricky Martin también se conoció con su pareja actual por, no sé si Tinder exactamente, pero sí por una de citas, una app de citas. Qué susto ver a Ricky Martin en él. No, no, a mí no me gustaría susto. No, no me gustaría. Vamos a ver qué más dicen las generaciones de estas apps. ¿Qué beneficios y qué consecuencias negativas crees que tiene salir con alguien de una app de citas? Generación adulta. Bueno, experimentar nuevas formas de relacionarse, aprender nuevas conductas, eso me parece que está bien, pero también traería consecuencias negativas. Enfrentar, no tener capacidad de intuición para enfrentar ciertas conductas, no tener la capacidad de resolver situaciones frente a frente, pues no sé. ¿Qué beneficios? Pues yo creo que sí se logra cumplir el objetivo de la app, que es ampliar su círculo social, hacer amigos, yo creo que sí se puede lograr. Y las cosas negativas, negativas pues que no tengas suerte y conozcas gente mala, que te engañen, que sí, que te engañen en el sentido de comenzar una fachada de la persona que no es, que te roben, no sé, quedes con personas malas, pues se puede ver de todo, siento que esa es la parte negativa. Generación Centennial. Bueno, beneficios, creería que si no me gusta la persona o si no tenemos un buen feeling, si no nos llevamos bien, pues simplemente nunca lo vuelvo a ver. ¿Y qué consecuencias? Creería yo que desilusionarme tal vez de encontrarme algo totalmente diferente a lo que estuve con la persona que estoy hablando por la app. Y de pronto ya en casos más extremos, no sé, alguna situación incómoda o de pronto hasta peligrosa para mí. Entonces creo que no es tan chévere y no lo haría. Es que ya sé que Max va a pelear, pero a mí, eso es lo que yo digo, de lo que ustedes dicen de salir con una persona, con una discoteca o yo que sé, en un bar e irse con la persona o en una app. Yo me muero del susto que le pase a uno algo. Yo también. Es que uno no sabe, o sea, con cualquier persona y uno, no, qué susto. O sea, una amiga tiene que saber dónde estoy, a qué hora estoy, mandarle yo foto del man, de todo, o sea, el restaurante donde voy a ir todo. Es que si nada sale con un amigo que yo le presento, ¿qué medidas de seguridad toma? No, porque tengo la referencia de que esto, a mí me lo presentaste. Claro, pero es que en Tinder y esas aplicaciones no todo el tiempo te sale, Max, y a veces hay gente que tú no, ni idea. Ay, sí, 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 pero. Es que no hay nada como conocer a alguien dentro de un contexto, ¿no? En tu oficina, en el lugar en el que estudias, que te lo presente a alguien. Es muy diferente a uno ahí de primerazo, ¿cómo sabes tú que la persona, de verdad, bueno, eso? Y lo otro que quería preguntarle a Maxito es, ¿qué hace uno cuando sale con una persona que conoce una app, o sea, si les ha pasado, y tú llegas y te sientas con la persona y te parece un desastre? ¿Se toman el café o se paran ahí mismo o se esperan todo el día? Lo que pasa es que la escena del desastre es muy nuestra porque es de citas ciegas, pero cuando uno tiene una cita ya con alguien de red social o de esto, ya uno ha visto mucho. Pues si se va de una, es como, pues da susto, pero uno mira por acá, mira por allá. Es que hay unos pasos que es, uno no se queda chateando en el chat de Tinder, sino que pasa WhatsApp, o sea, si las cosas van bien, ¿no? Ya no hablemos por aquí, hablemos por WhatsApp. Y después, o por Instagram, entonces, es, acéptame en Instagram. Entonces, entra en Instagram y uno ya tiene más contexto de lo que está pasando con su vida. Si es una chica con una sola foto y en contraluz, muy raro. Es cierto, es mejor abandonar ahí. Pero todos esos filtros sirven para que la cita esté bien. Además, ya uno ha hablado tanto que seguramente la cita saldrá bien hablando lo mismo, que han conversado en los chats. ¿Sí ven? Tengo una pregunta para Max. Max, a usted le parece que uno, o sea, muchas personas escribiendo o en chats pueden ser mucho más espontáneas y abiertas que ya cuando se ve. Y a ti, pero que uno conoce a alguien y se habla mucho tiempo por WhatsApp y después va a ver a la persona. O sea, que empieza una relación por WhatsApp y después ve a la persona, qué nervios. Pero es que es raro, al menos ve la fotito ahí. Y Nata puede asegurarse, por ejemplo, cuando haga match con un galán y el galán ya sean antes de conocerse amigos en Facebook, puede ver si el tipo sigue muchas grillas. Sí, es un grillero. Claro, es un grillero. ¿Es un grillero? Sí, señor. Y en la vida también, todo puede ser falso. Pues sí, pero igualito.